Vamos a reiterar, amigos televidentes, que la Junta Local está comunicando a la población que este lunes 22, feriado no laborable, habrá igualmente recolección de residuos domiciliarios. También el martes 23, no así el miércoles 24, día de los municipios de América, no habrá actividad municipal, por lo tanto, no habrá tampoco recolección de residuos. Ante diversas consultas de los vecinos, estamos haciendo saber a través de Canal 2 esta situación. El lunes sí, el lunes feriado municipal, pero feriado no laborable en toda la República, igualmente habrá recolección de residuos también el martes 23. Reiteramos entonces este comunicado de la Junta Local de Tranqueras. Y vamos al deporte, porque este fin de semana, este domingo, como ya hemos mencionado aquí, como ya se ha difundido oportunamente y en varias ocasiones, y en este mismo informativo, hemos hecho referencia al hecho, este domingo debuta el Club Atlético Tranqueras en la parte oficial del Campeonato de Clubes Campeones, 36º Campeonato de Clubes Campeones de OFI, 150 años de Villa Constitución, se llama, luego de haber superado al Saibal de Bichadero en la etapa extraoficial, en la eliminatoria del sector 2. Peñarol de Rivera está clasificado por otra parte y juega ante el general Rivera de Bella Unión, departamento de Artigas. El Club Atlético Tranqueras se mide con el Gladiador Campeón de Salto, sector capital, y estarán jugando a partir de la hora 16 de pasado mañana, domingo, en el Euclides Silva. Simultáneamente se va a jugar el Campeonato Regional, un partido antes, dos partidos después del encuentro del Club Tranqueras con el Gladiador, de modo que fútbol desde la hora 14 hasta aproximadamente la hora 22 en el Euclides Silva, este domingo, por una sencilla entrada, usted puede presenciar un gran espectáculo de fútbol con la participación del representante local en la Copa de Clubes Campeones, pero también presenciar la cuarta fecha de este emocionante Campeonato Regional. En cuanto al Club Tranqueras, los dirigidos por Carlos María de Rocha tienen mucha fe en su actuación de este domingo, para luego ir a dirimir allá la llave en salto el día sábado 27 a la hora 16 en el Estadio Salteño. La definición, entonces, ¿cuál de los dos sigue en carrera? Van a quedar 18 equipos en carrera. El Club Atlético Tranqueras buscará entrar con el pie derecho este domingo aquí en el Euclides Silva, a sacar tres puntos como local que luego le permitan ir con tranquilidad a disputar el encuentro definitorio el sábado siguiente, de este mismo mes, a la hora 16 allá en el Estadio Salteño. En cuanto al Campeonato Regional que mencionábamos, llega a sus instancias finales con Rincón de Dennis como puntero, depende de sí mismo, si gana sus encuentros restantes este domingo y el siguiente es el campeón, incluso si gana este domingo y su seguidor pierde puntos, será el campeón sin importar otros resultados. De todas maneras, vamos a ver cómo se entrevera la tabla, si se entrevera la tabla o cambian las posiciones porque aún hay chance para varios, Rincón de Dennis la tiene de forma inmejorable, pero por supuesto que hay otros equipos peleando la posibilidad, este campeonato prevé en su cuarta y penúltima fecha para este domingo los partidos Rincón de Moraes con Sarandía Arapey, quizá el encuentro con menos trascendencia porque ambos están Sarandía Arapey eliminado y el equipo de Rincón de Moraes dependiendo de una combinación enorme de resultados para poder llegar al tope de la tabla con posibilidades. Laureles que está segundo, enfrenta a La Palma que está tercero, Laureles tiene seis puntos, a tres del líder que tiene nueve, el líder es Rincón de Dennis con nueve, Laureles tiene seis, La Palma tiene cuatro, el encuentro muy atractivo para ver quién alcanza al líder y el puntero Rincón de Dennis enfrenta a ataques buscando un nuevo triunfo, ataques todavía mantiene posibilidades matemáticas, Rincón de Dennis buscará un triunfo que lo despegue definitivamente o por lo menos que llegue a la definición de la última fecha con tres puntos de ventaja sobre su más inmediato seguidor que tiene seis y si gana llegará también a nueve. Tres buenos partidos, excelente atracción para esta cuarta y penúltima fecha del regional sumado al partido del Club Estético Tranqueras a la hora 16, una fecha para no perderse entonces en esta parte del calendario deportivo que ha comenzado con todo este año también y de punta a punta, de enero a enero, la Liga de Fútbol realiza actividades, luego de todo esto va a venir el Juvenil Sub-18, luego la Copa de la Amistad con los mejores clasificados del regional que ya está institucionalizado y oficializado y los clubes tradicionales locales, luego el Pioneros del Fútbol Tranquerense, luego el Campeonato Oficial, luego la Selección con Confraternidad y Litoral, de modo que todo el calendario está ocupado y el Euclides Silva soporta en su piso allí a los jugadores durante todo el año entonces ahora con esta actividad intensa que prevé la Liga en un calendario deportivo realmente atractivo durante todo el año. Dejamos el deporte, vamos a las fechas para recordar, muy especialmente hoy señalamos la fecha por supuesto de viernes 19 de abril de 2002, donde recordamos un aniversario más del 19 de abril de 1825, desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada, todo el homenaje de los tranquerenses con el corazón hacia aquella gesta heroica, recordándolos hoy de manera especial en este 19 de abril. De ayer 18 de abril debemos recordar el nacimiento de nuestra artista tranquerense que recorría el mundo con su fama, Magalí Herrera Escarón, Mercedes Eleuteria, Herrera Escarón era el verdadero nombre, luego con rectificación de partida mediante Mercedes Eleuteria, Herrera Escarón se convirtió en Magalí Herrera, nombre artístico pero nombre también que estuvo con su rectificación de partida oficialmente a partir del año 51, Magalí nació el 18 de abril de 1914, vaya coincidencia, el año en que Tranquera fue declarado pueblo, el año que se considera fundacional de Tranquera, nacía Magalí Herrera unos meses antes del 22 de julio, el día de la declaración como pueblo, el 18 de abril Magalí Herrera Escarón venía a la vida, Magalí falleció en Montevideo el 30 de septiembre de 1992 y está sepultada en el cementerio central de la capital del país, en el museo de La Usana, Suiza, hay una cantidad de obras de Magalí Herrera, constantemente recibimos algunas comunicaciones desde Suiza indicando exposiciones que se hacen con las obras de Magalí, monografías y trabajos que se hacen sobre su vida y obra quizá en Uruguay y tampoco en Tranqueras tenemos la oportunidad de realizar ese tipo de eventos sobre las pinturas y obras de Magalí, de todas maneras en nuestra biblioteca, Juana de Ibarburú allí en un rincón pequeño pero grande en el recuerdo, está homenajeada Magalí a través de una de sus pinturas por gentileza de una de sus amigas tranquerenses que tuvo la gentileza de cederlo a la biblioteca, también allí hay material sobre la vida y obra de Magalí Herrera Escarón, nacida un 18 de abril de 1914, lo recordamos ayer jueves 18 de abril de 2002. Y fechas especiales son los cumpleaños de Amigos Televidentes, entonces vamos a compartirlos a partir de este momento. El pasado lunes 15 fue el cumpleaños de Nefer Gisela Armua Labadí, Dardo Pérez Núñez, del día martes 16, Vilmar Otegui Cases, Valeria Pereira Cases, el día 17 fue el cumpleaños de Ficheral Paul Píriz Gularte, también de Mirta Gularte, Gloria Severo Silva y Esilda Martínez. Ayer jueves 18 fue el cumpleaños de Ana Beatriz Abarno Rehrman. El día de hoy, viernes 19, marca el cumpleaños de Marisa Dalmau Bernardi, Silvia Rodríguez y de Michel Fernando Martínez Muslera, hoy viernes 19 de abril. Para mañana, sábado 20, está marcada la celebración del aniversario de Carol Yoseli de Melo Castrillón, el día domingo 21, Diony Camargo, Sonia Graciela da Cruz, Julio César Quintana y Juan Sequeira. El día 22, Esther Araujo, Juan Ariel Sandín, de Pablo Isidoro Silva Vargas, Magela Núñez, el 23, Matías Olivera, Edison Javier Alves de los Santos. El día 24, Justo Bernardo Núñez do Prado, Ramón Leites, el 26, Sergio Pereira, José Cases y Alejandro Sandín. Amigos televidentes, agradecemos la atención de ustedes, estamos en la despedida, saludando y deseando momentos gratos y felices a estos amigos que cumplen años, han cumplido años, cumplen años en los próximos días. Felicidades a todos, amigos televidentes, el agradecimiento a ustedes, la invitación para el próximo martes a un nuevo informe local de Canal 12, el canal de nuestra gente. Gracias y hasta entonces.